No tan secas que se le da la cara al chamaco Má duro, má duro Yo creo que me estás abriendo otro cuerpo Jajaja jajaja a ver venga ten solo venga 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 ¡Papito el tronco! ¡Papito el tronco, les quiero duelo! ¡Papito el tronco! ¡¿Lo haces? ¡Eso es un tronco! ¡Papito el tronco! ¡Aaah! ¡Papito el tronco! ¡A ver, nos dan el gasto! Sí, grabármelo chavo, todavía el pobre. ¡Oye! ¿Qué te pido? ¡Papito el tronco, wey! ¡Papito el tronco! ¡Sí! ¡Gracias a las manos! en la zona de la zona de la mañana. ¡Aquí está! ¡Espérate! 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 ¡Espérate, Nelo! Venga a mi conciorito, güey. Lleva a mi, déjame colocar ahí, ya. ¡Eso se lo voy a pasar yo! ¡Eso me espera! ¡Ves a tus paloques! ¡Me socribí! ¡Me socribí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Agárrenlo! 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 ahí, ahí, ahí ya va a pequé ahí no va a pequé ¿cuál aladito? ahi Es que no está entrando en el hueco así... ¡Uuuuh! ¡Alcozado! ¡Alcozado! ¡Hajajajajajajajajajajaja! ¡Ey! ¡¿Ya vien? ¡Oooh! ¿¡Ey! ¡Oooh! ¡ Data! Esto en el maracito ya esto. ¡Hajajajajaja! ¡Cuidado ya para lo que vais a Assur! ¡Cuidado ya para lo que va a Assur! ¿Qué harías, Querido? ¿Querías su palito? A ver, aguantate, es que ustedes se meten. A ver, aguantate, 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 aguantate. A ver, aguantate, 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 aguantate. A ver, aguantate.